TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici 1. Los habitantes de Tecámac y Coacalco recibieron con gran entusiasmo al candidato a gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Ante estos dos municipios fue que del Mazo asumiera compromisos. Acciones contundentes en cada uno de los municipios, reconociendo las necesidades de los habitantes. Oportunidades de empleo cerca de casa, para que ustedes tengan la oportunidad de tomar los trabajos cerca de casa. Oportunidades de empleo para los jóvenes que se están preparando, que están estudiando y que quieren. Cuando terminen sus estudios, vengan la oportunidad de encontrar un trabajo, un trabajo, un trabajo bien pagado, un trabajo también se está en casa. Aunado a ellos, seguridad, fuentes de empleo y el apoyo incondicional a la mujer mexiquense. Queremos que nos cumplan en todo lo que nos está ofreciendo, más que nada a las mujeres del hogar, a todos los muchachos, a toda la comunidad. Respaldo para ellas, quienes son pilar fundamental de las familias. Trabajo duro porque tengo tres hijos, a las cuales tengo que mantener. Y espero que sí nos den el apoyo, porque muchas más más sí tenemos la necesidad de este apoyo que nos están ofreciendo. Con imágenes de Gerardo Rico, para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.